¿Qué es la autocrítica? O sea, creo que hay un esfuerzo de autocrítica. ¿A qué aplicarlo a la realidad? Dos. En tres años, pues creo que tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón les hubiera encantado llegar con las reformas que trae Peña Nieto en la mesa. Creo que el problema no es tanto de desempeño. Si uno analiza el desempeño económico, pues no salta mucho del que tuvo en su tercer año Calderón y Fox con precios del petróleo a 100 dólares por barril. Es decir, lo que hoy está motivando una opinión negativa sobre los datos, cualesquiera que nos presenten, es este tema de corrupción. Esa percepción de que hay un tumor y se maquilla y no se hace nada. Porque creo que si analizamos de forma muy fría los primeros tres años de gobierno de Peña, yo diría fue un arranque virtuoso, políticamente hablando, un segundo año de exceso de confianza y un tercer año de pesadilla. Promedia los tres. Y ahí tienes la opinión que hoy se vierte sobre el informe. Licenciado. Vaya, yo creo que el tema del informe... Pásame la espada porque estamos en la parte tranquila. Primero, tenemos que reflexionar sobre el sentido de esta ceremonia del informe presidencial. Yo creo que es un ejercicio democrático fundamental que el Congreso de la Unión pueda discutir con el Presidente de la República, que el Presidente de la República tenga que defender abiertamente las acciones de su gobierno. Yo creo que actos como este, que es seguir la misma pauta que marcó Calderón, él fue el que inventó estos... vaya, que convirtió un acto protocolario de la democracia mexicana en mis 15 años, mi fiesta de 15 años, donde escojo a mis chambelanes... Más bien lo cambió de salón de fiesta, ¿no? Sí, sí, vaya, sí, pero también hay que recordar... Por acá se aplaude ya. Claro, allá voy. También hay que recordar esto, la oposición se la pasó desde hace 10 años... A ver... Diciéndole al Presidente que no fuera al Congreso. El que sacó al Presidente del Congreso fue el PRI. Sí, generando un problema, o sea, en el ánimo de cuestionar al Presidente, en el ánimo de exhibir las fallas o defeitos que tuviera, cerraron la puerta, o sacaron las máscaras de puerco, con todo este tipo de cuestiones, le dieron más impunidad. O sea, si hubiéramos respetado ese espacio para poder discutir con toda la claridad que debe dar de discutirse a ese nivel, sin llegar a la ofensa, sin llegar a la burla y demás, creo que tendríamos un espacio que es muy valioso. Digo, a muchos mexicanos nos daría mucho gusto ver al licenciado Peña defendiendo sus puntos de vista, diciendo el porqué de los cambios en el gabinete, o el porqué de las acciones fundamentales de su gobierno. Yo creo que eso es sano, que escuche directamente de quienes no son de su partido, sino que son sus adversarios políticos, lo que les preocupa, lo que les duele o lo que les reclaman. Yo creo que eso sería un... O sea, si por un lado exigimos, según la ley electoral, que tenga que haber debate entre los candidatos, por supermayoría de razón, debe de haber debate a esos niveles, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ya pasaríamos como en España, ¿no? Que con todo lo que se dicen y demás... Vaya, otra vez, los españoles sí ya nos golpearon desde hace más tiempo, porque en su problema de corrupción, tal vez al mismo... ¿Algo de lejano? No, no, no. Ellos tienen en la cárcel a un montón de funcionarios públicos. Bueno, tienen hasta artistas muy queridas para el público español, están presas. O sea, ¿por qué? Por actos de corrupción. Porque está punto el yerno del rey. Sí, para empezar por ahí. Entonces, bueno, pues resulta que hay un complot internacional para hacernos quedar mal. Los guatemaltecos se unen al complot de los españoles y nomás para vergüenzas ganamos. Sí, sí, vaya... Sí está complicado. Carmen, estás contando los números de corrupción que hay. A ver qué tantos hay y cuándo va a haber aquí solución. Yo creo que a la gente de alguna manera la podría dejar tranquila, haciendo a un lado la cuestión económica, que justamente se ataque este sistema de corrupción. Yo nada más te corrijo, no es dejar a la gente tranquila, es dejarla satisfecha, con credibilidad, que creen que lo que se está haciendo... Mi autoridad está haciendo algo. O sea, sí realmente ve los casos de corrupción y se está enfocando para poder castigar. Yo creo que sí sería también un poco de tranquilidad que diga, bueno, puedo dar mi voto con la confianza de que si va a haber algún problema con algún funcionario va a ser juzgado y no va a ser nada más pasado por alto y tratar de minimizarlo para que no permee más en la sociedad. Pero aquí tendríamos que partir, en primer lugar, de autoridad moral del funcionario. O sea, desafortunadamente la autoridad que tienen muchos de los funcionarios a nivel federal es de papel, es por el nombramiento. O sea, vaya, yo oigo a Aurelio Nuño que dicen que es la lumbrera del mundo en sus primeras entrevistas como secretario de Educación. Yo lo veo bastante verde, bastante verde, definitivamente. Hay otros que, bueno, ni por... si no tienen el trabajo no existen. Pues el secretario de Ecología, ¿no? De Ecología, por ejemplo. ¿Quién es? Ah, pues el fue el maestro que trabaja de Marido. Es el que fue diputado por El Verde y fue miembro de la Comisión de Ecología de Medio Ambiente. Ese es un dato curricular brutal, ¿no? Entonces, vaya, no tiene nada. Segundo, hay que fortalecer las instituciones. Pero vaya, ¿cómo queremos llegar a la verdad los mexicanos cuando en la Corte nos ponen al compadre? No sé, vaya, para los que vean el canal de la Suprema Corte, van a ver cómo se siente como garrapata mi querido ministro... El ex embajador. El ex embajador. O sea, que además fue el único que votó en contra de los matrimonios gay. Acuérdense que fue promotor, como Procurador General de la República, de toda una serie de acciones de inconstitucionalidad y demás. A favor de las salas más radicales de la derecha en este país. Entonces, vaya, está como cucarachita sentado ahí. O sea, con el peso de sentirse ajeno a esa parte. La Procuradora. O sea, perdón. Es lamentable. Lamentable. La función pública, que sería una herramienta para prevenir, castigar... Para dar la credibilidad a los mexicanos. Para empezar a enderezar. O sea, la acción fundamental del gobierno federal partiría de ahí. Y vaya, tenemos a un titular que, bueno, la verdad, da vergüenza. Da vergüenza porque vaya, lo que acaba de hacer con esa exoneración y eso, terrible. Yo me acuerdo de aquella frase, que es más fácil hacer, de un funcionario eficiente, un buen amigo, que de un buen amigo, un funcionario eficiente. Claro. Esa tendría que ser la primera base de la que se parta para la conformación. Yo creo que un buen amigo no puede ser un buen funcionario. Pero vas en contra de la amigocracia. Pero además, lo que se ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, es que el gobierno se mantiene en una línea de pésima comunicación con la sociedad. Yo sí abono a que se regrese a la comparecencia ante el Congreso. Toda vez que ya no conocemos los detalles del Estado que guarda la Nación, se queda en comisiones, en los curitos, en comisiones, va un secretario, en comisiones le preguntan. La prensa nos dice lo que entendió el reportero o el boletín que le pasaron y qué bueno y adiós. Yo sí creo que debemos volver a conocer el Estado de la Nación. Se ha criticado, por ejemplo, que el presidente en este mensaje establece que no se ha endeudado al país y dicen que traemos un 20% más de deuda externa de cuando entró a la fecha. Entonces, bueno, no sé si sea o no sea, pero está en los medios. Tenemos que ver cómo lo corroboramos para ver qué está pasando en el país. Entonces, yo sí creo que se han dicho cosas interesantes este día. Creo que la perspectiva de la población es salir de la modorra y tenemos que irnos al frente, porque lo que decía muy bien Pepe, gran parte de la culpa es de todos nosotros que nos vamos con la finta, no profundizamos, no investigamos y creemos que ahora sí es el bueno. Y otra vez, ahora es el que viene, es el reventor. Estamos pasivamente viendo cómo deshoja la margarita el licenciado Peña Nieto a ver quién va a ser el nuevo presidente de la República. O sea, depende de él. Entonces, básicamente, ah, no, pues meto a mi cuate, a este lo cubro por acá, ahora para acá, y el resto, los más de 120 millones más, viendo nada más, a ver qué ocurrencia va a tener el señor presidente. Cuando se supone que deberíamos ser nosotros, me parece terrible. Pero algo importante es esto. Hoy se mencionan cinco o seis nombres y no estamos analizándolos. Y de ahí va a salir el próximo presidente. Y con todo respeto, decíamos que no había regresión autoritaria. Es decir, creo que a este país le costó muchos años, mucha sangre y mucho dinero, el tener la incertidumbre sana de la democracia de no saber quién va a ganar. Pero no podemos aferrarnos a las viejas prácticas, y hablo de todos los partidos, porque hay una costumbre priista en todos los partidos. Ese es el triunfo cultural del PRI. Entonces, creo que tendríamos que recuperar un poco, o recapacitar sobre el enorme avance democrático de los últimos 20 años, para no ceder ni un metro de terreno, por una parte. Y por otra, pues que en efecto responsabilidad ciudadana no de uno. Pero hay cinco. Hay que analizarlos. Ya no hay más. Habrá qué. Entre ellos va a salir. No, debe haber más. Debe haber más. No, no más los cuates. Ya llegó el aviso rococó. El tiempo se ha terminado. José Luis Andor, muchas gracias, licenciado Gerardo Rodríguez. Ingeniero Caín, licenciado Sepúlvia de Equipo de Producción, muchísimas gracias. Pero principalmente a usted, que nos hizo favor seguirnos un sábado más en esta mesa de diálogo y análisis. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10.30 de la noche y el próximo sábado en Punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.